Y esta vez quiero compartir con ustedes algo que me pasó Echen la oreja, plaves Dice Con unas copas y charlando con mis compas de repente salió el sol Amanecido y oyendo buenos corridos me dio por tirar un rol Ya bien hondeado sin querer entré en un barrio donde la gente es humilde Me puse triste al ver los niños como viven en sus casas de cartón Lo que veía la verdad no lo creía varias veces di la vuelta En una esquina de repente hicieron fila mirando mi camioneta Yo paniqueado volteando pa' todos lados dije ya estoy en problemas Cuando de pronto llega un niño y me pregunta traigo mi hija a su dispensa Se me hizo nudo en la garganta Yo no encontraba las palabras pa' poderle responder Él se asomó por la ventana al ver que no llevaba nada Me dijo disculpe a usted Su rostro me enchinó la piel Hoy leí esto Porque nadie puede ser tan rico Como para no necesitarle una sonrisa Ni tan pobre Como para no poderla dar Me dieron pase y les dije antes de marcharme pronto voy a regresar Me lo propuse ya los días como pude estaba en el mismo lugar En varios carros con dispensas y regalos me paré en aquella esquina Luego se arrima el niño aquel con su carita llena de felicidad Pero que bonito se siente Eso de ayudar a la gente que te paguen con sonrisas Cuantas caritas inocentes A veces basta un juguete para alegrarles la vida Eso es algo que no se olvida A veces basta un juguete para alegrarles la vida